Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Te pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar